Esa, esa Buena, buena, buena Corre 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 CorR 17 17 ¿Qué pasa mañana? ¿Quién va a meter? Va ¿Quién va a meter? Vamos, José. Lo que toca es sufrir ahora. ¡Va! 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 Bravo, Juan Carlos. ¡Esa, esa es! Bueno, Juan, ¿y cómo te encuentras de la pierna? Me encuentro bastante bien. Desde ayer la verdad es que no me duele nada y hoy es el primer día que me estoy moviendo ya normal y bueno, solo espero que sigas así unos días para acabar de recuperar de todo. ¿Piensas que si sigues así podrás estar preparado para la cita parisina? Bueno, voy a llegar un poco justo, sobre todo porque no he jugado ningún set esa semana, ningún partido, pero ojalá que el primer partido cogería un poquito de ritmo, ya que los partidos son a 5-6 y siempre a uno le da bastante tiempo para coger ritmo. Muy bien, gracias.